Hola que tal amigos de Mister Indie, estamos aquí en las retas de Mister Indie, yo soy Lalo Mendoza y el día de hoy nos acompaña una gran artista, amiga mía, hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Lalo, muy bien, ¿y tú? Bien, también, vamos a jugar FIFA. Estoy súper nerviosa, hay mucho en riesgo en esta jugada, no pude practicar, he jugado una vez y va a ser terrible, lo lamento, pero me la voy a pasar muy bien y espero que tú también. Ok, vamos a jugar una Argentina-México, ¿te parece? ¿O no te parece? No, no importa, no va a perder Argentina. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Un buen 4-1. ¿De mi parte? Bueno, pasa el trago amargo, antes de que nos volvamos a mis amigos en el campo. Listo. ¿Sacas tú, Florencia, venga? ¿Has jugado alguna vez fútbol en tu vida que no fuera videojuegos? Yo jugaba fútbol, jugaba en la prepa, tenía un corte de pelo como el de Justin Bieber, no fue a propósito, pero así terminé teniendo mi pelo. Entonces, en las playeras de prepa de mi escuela, cuando nos graduamos, mi nombre era Justin. En el primer gol, perdón. No, 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 no. Es con tu Argentina. ¡Tómala, tómala! Pues yo era el grupo de las rechazadas, así que... ¿Ah, sí? Para el grupo, para cualquier persona que esté viendo esto, que en este momento sea rechazada de la primaria a la secundaria, hay esperanza, se los juro. ¿Tu papá o tu mamá son futboleros? Pues, puf, mi papá, o sea, vive por eso, respira futbol y todo, todo. Y no, o sea, no solo de Argentina, o sea, ve todo tipo de futbol. Ahí viene el gol. ¡Ah! ¡Nada! Y tienes a grandes estrellas, ¿eh? Tengo a grandes estrellas, pero un muy mal dios que los está manejando, eso está pasando. Salud. Salud. Está muy rica. Ajá. ¿Le pegas con B? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué fue eso? ¡Fue gol! ¡No, no! ¡Fue gol! ¡Fue gol! ¡Sí! ¡Un terrible gol! ¡Sí! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó con Memo? O sea... Ajá. ¿Y de dónde sacaste la música? Si tu papá era tan futbolero. Lo más cercano que conoció Melo Manu. Ajá. Es mi padre. Despertaba en mi casa todos los días con música clásica puesta. ¿Qué fue eso? Este... Nos decía, ¿qué instrumento hay aquí? ¿Qué escuchas? Entonces, era como... No sé, suena como una flauta. Sí, no es una flauta. Es un clarinete. Tal. Entonces, como nos entrenó a escuchar música. Muy... ¡Híjole! 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 Lo siento, tenía que empatarlo. No podía deshonrar a México. Está bien, está bien, está bien. Y a partir de esa apreciación de música que nos ponía un buen de los Beatles y un buen de... Me acuerdo de escuchar mucho a Elton John en los coches, en los viajes. ¿Y tu papá? Mi papá... Mi mamá fue la que me enseñó Soda Stereo. Ella ni se acuerda, pero me dijo como... Eres argentina, tienes que escuchar... Eh... Soda Stereo. ¡Oh, qué buena! ¡Wow! Siempre escuché mucha música. Me acuerdo que el primer disco que yo dije... ¡Uy! Tiempos extras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este... El punto es que escuché Dark Side of the Moon en... Me acuerdo que llegué un día de la escuela. Tiene como tres o catorce años. Y me senté en estas nuevas bocinas al frente y escuché todo Dark Side of the Moon con los ojos cerrados. Y ahí dije como... Como un viaje, ¿no? Esto es... Música. Esto es... Este... Así se debe escuchar un disco. Así se debe escribir. Así. O sea... Entendí todo. Mi primera banda fue una banda que se llamó Fist. Y era una banda como de rock. ¿Primera banda? Ajá. Mi primera banda. No, estaba... Fue off the records en todo sentido. Fue mi banda de secundaria, ya sabes, que tocábamos en la explanada de... De la prepa. Ajá. Este... Y era una banda de covers. Como todo músico tiene que pasar. Cantaba All the Small Things de Blink. Órale. Eh... Cantaba... Jump de Van Halen. Cantaba... Ah, Me Vale de Maná. Eh... Y obviamente cantaba el... ¡Échale vampiro! Como si yo fuera Fer. Y... ¿Tienes videos de eso? Uff, no creo. 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 A Dios no hay. Ok, y después de esa banda... Después de esa banda, salí en la prepa y entré al Tech de Monterrey. Y conocí a unos músicos que... Algunos de ellos son mis amigos todavía. La banda se llamaba Bonita. Este... Y fue mi primera experiencia grabando en un estudio. Estando en el Tech de Monterrey, empecé a trabajar en Fat Man Studios. Es un estudio donde grababa Reino. Eh... Soé. Llego a grabar ahí. Y yo me metí de manager. Me empecé a interesar en la parte del... Del business. Y ahí me di cuenta que la banda en la que estaba no me gustaba en absoluto. O sea, la música que estaba haciendo... Bonita, ¿no? Bonita, ajá. No me gustaba nada. No tenía nada que ver conmigo. Y... Un chingo, déjate. Un chingo, déjate. Un chingo, déjate. ¡Ah! 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 Toma. El dueño de Fat Man es el guitarrista de Celeste. Ok. Y un día me escuchó cantando y me dijo como... Flory, siempre que veamos ese mensaje en Facebook nos volvimos de risa. Porque fue como... Siempre le pedía facturas. O sea, mi relación con él era de que... De negocios. De negocios. O sea, necesito que me hagas la factura de tal banda y no sé qué. Me dijo, Flory, ya vi que cantas. Porque yo subí un video en... En Facebook. Haciendo un cover con un amigo. Y... Me puso, ya vi que cantas. Yo tengo unas rolitas. Hay que juntarnos a hacer música. Y estuvo súper chido porque él... Yo tenía justo una letra y una melodía en mi cabeza. Y él dijo, tengo esto en mi... En guitarra. Y justo la... Mi melodía y letra empataba perfecto con su guitarra. Entonces, como... Y ahí surgió la magia. Let's be friends. Let's be best friends. Y ahí surgió toda la... La magia de Celeste. Él me presentó a Jerónimo. Espera. Cosas importantes. Espera. Estamos en los penales. Son mucha tensión. Ok. Pero... ¿Te parece si después del tercer penal... Nos vamos a hacer preguntas incómodas? Si tú... La metes... Tú me haces una pregunta incómoda. Si tú la paras... Me puede hacer otra pregunta incómoda. Pero si yo hago lo mismo... Te puedo hacer preguntas incómodas. ¿Te parece? Ok. ¿Va? Listo. ¿Qué? ¡Mal! ¿Cómo no le atiné? No sé ni siquiera en qué momento. Ok. Son los... Los de prueba. ¡Qué pedo! Monjerita. Si saliste. Muy, muy... Es Messi. No la puede fallar. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Perro! Bien, esa fue buena. Ok. Ya es el tercer penal. Ya estamos preparados. ¿A quién prefieres? ¿A Costera o a Celeste? No, güey. Este... No. Prefiero a Celeste porque es mi música. Es muy fácil. Es... Son mis canciones y mi... Mi arte con esta gente. Este... Y Costera me enseñó demasiado. Y me paro en 800 escenarios. Pero al final... Yo estaba cantando música de alguien más. Ok. Y siempre expresarte con tu música... Te llega un lugar del corazón mucho más especial. Si me la metes... Puedes preguntarme algo incómodo. ¡Pero no! Ok. Ok. Perfecto. ¡Qué pedo! Puedes empatar, ¿sabes? O sea, sí. ¡Claro que voy a empatar! Vamos a ver. ¡Qué mal! What? Ni siquiera le apunté a ese lado. Tiene que creerme. ¿Dónde se va? Ah, ya no. Ya no. ¿Dónde se va? Te toca. ¿Pregunta incómoda? Ajá. ¿Cuál ha sido la peor vez que te han bateado? A ver, tú cuéntame la tuya y... ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, sí me acuerdo... Mira, para que te inspires. Este... Pero me acuerdo una vez que estaba en el Alebrije Acapulco. Tenía como 17 años. Y se acerca un güey y como que me... Yo estaba bailando con mis amigas, sí. Y se me acerca y como que me hace así. Le digo... No, muchas gracias. Tengo novio. Y me dice... Quiero pasar. Y yo así de... ¡Oh, qué! Pasa. Y el güey así de... ¡Qué oso! Y sigue caminando y yo así de... ¡No! Y encima de los 17 años... O sea, como saliendo de la pubertad que... Yo tengo una... Bueno, tengo varias, pero... Pero creo que es la que más me dolió. Yo una vez que invité a una morra, yo la invité, nos la pasamos bien. Ajá. Cuando le dije, oye, me la pasé muy bien y todo, y me gustas y todo. Ajá. El... No era nuestro manager, pero era un güey como que decidió apadrinarnos. Eh... Dijo, vale, tengo un festival, se llama el Prudence. Y nosotros como, güey, ¡perfecto! Entonces, pues, güey, nuestra música habla del amor y de los astros y de... Eh... Los planetas y del mar y... Todos de negro y perfectamente bien vestidos y... Y peinados. Y de repente llegamos al festival y el artista antes de nosotros era un... Grupo de ska. Y de repente nos fuimos nosotros y fue así, güey, esto va a estar horrible. O sea, como, embrace yourselves porque esto va a estar rarísimo. Y... Efectivamente fue... Los 35 momentos más horribles que tenía en toda mi vida. Y nos dejamos del escenario y fue como nunca más. O sea, es nuestro segundo show de la vida, pero fue una gran aprendizaje. No por tocar, nos vamos a parar a tocar en cualquier lugar. Este... O sea, eso ha sido peor que shows que hemos tenido de 10 personas. Para mí, porque al final esas 10 personas que fueron... Sí. La están disfrutando y fueron por ti. Fueron fieles a ti. Claro, fueron fieles a ti y son los primeros fans. ¿Qué banda mexicana sientes que está overrated? Sí. No, me voy a echar muchos enemigos y digo esta. Yo creo que... Ya debería de... Sí. Consigues conmigo. Sí. Gracias. No, 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 no. No, te voy a explicar una cosa. Para mí, en shows, no. No, pero la nueva música que sacaron como disco sí dije... Sí. Sí. No, no, no. Pero sus shows siguen siendo verdísimas. Bueno, sigan a Florencia. Está con su banda, va a tocar próximamente en Bajocircuito. ¿Para cuándo nueva música? Porque no vemos nada. Ya sé, estamos un poco en hold, viendo con disqueras, que son buenas noticias para nosotros, pero involucra mucha paciencia. Falta un release todavía de esta etapa. Es una canción que hemos tocado en vivo algunas veces y que tiene un featuring muy especial. Un gran amigo de nosotros, de la vida como banda y fuera de la banda, que viene con video. Eso es lo que estamos impulsando para que salga como un release muy importante, muy fuerte. Y luego vamos a empezar a grabar disco. Ahora estamos en pre-producción, entonces estamos trabajando mucho para usted. Di tus redes sociales. Celeste está como Celeste Band en Instagram y Facebook. Y Twitter estamos como Celeste Band MX. Yo soy Florencia Quinteros. ¿Te gustó la experiencia? Me encantó la experiencia. Ok. Ganamos. Ganó México. ¿A quién invitarías? A esta reta Mr. Indy. Eh... Ale Moreno, güey. Siento que Ale Moreno se lo podría pasar mañana. Ok. Pues invítala. Dile. Le voy a decir. Dile que le estamos esperando aquí. Te estamos esperando. Por favor, Alicina. Esto fue todo, amigos de Mr. Indy. Ganó México, como tenía que esperarse. Y... Bueno, salud por la victoria. Floriancia. Salud, salud. Gracias por invitarme a Mr. Indy. Bye. 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 Gracias.